En un clima de fiesta nacional, de hoy inicio la Copa del Mundo en Sao Paulo, Brasil. Millones de brasileños se congregaron en las principales capitales del país para presenciar el juego de abertura Brasil-Croacia, que se efectuó en el Estadio Itaquerao en Sao Paulo. En contraste, multitudinarias manifestaciones se realizaron en ciudades como Belo Horizonte, Río de Janeiro y Sao Paulo, donde hubo inúmeros actos de violencia y decenas de detenidos. Así, el Mundial en Brasil. Desde Curitiba, Paraná, Brasil, Adriana Cedillo.